Bien, hemos pensado trabajar el centro en la calidad y la innovación educativa, entendiendo la calidad no sólo con los números, sino la calidad vista desde la cualidad de las personas, es decir, de los que hacemos escuela todos los días. Y cuando digo de quienes hacemos escuela todos los días, no estoy hablando sólo del docente, sino estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de la familia, estoy hablando de la comunidad, porque todos somos corresponsables de la tarea educativa y de la innovación, es decir, ver cómo cada escuela va haciendo pequeñas cosas para ir cambiando lo que comúnmente se puede haber convertido en una rutina, esas pequeñas cosas que a veces no le ponemos llamar innovación. Yo diría que hay que empezar a llamarlo innovación, porque de las pequeñas cosas surgen las grandes cosas. Entonces ahí me parece que es importante esa perspectiva. ¿Cómo ve la educación actual? Yo particularmente a la educación actual la veo en proceso. Si uno compara tiempos, yo tengo casi 22 años en la mirada del sistema educativo de la provincia, he pasado por distintas funciones, y me permite dar cuenta que existe un avance muy significativo en algunas comunidades, en otras existen avances un poco menores, pero creo que todo el mundo está en movimiento, es decir, algo está aconteciendo. Desde cómo ambiento una institución educativa a cómo estoy enseñando la lengua, o cómo estoy enseñando la matemática, en cómo estoy haciendo ciencia, en cómo muchas escuelas vinculan lo que hacen con el arte, cómo vinculan con las tecnologías de la información. Y yo creo que también tenemos que tener una mirada de realidad, ¿no? Saber que en Córdoba venimos mejorando, pero nos falta mejorar. Hoy justamente se están tomando las pruebas a aprender en el nivel primario, que nos va a dar una mirada de qué nos está pasando. En Córdoba, por suerte, podemos decir que en estos últimos años venimos gradualmente mejorando las pruebas, que nos ubica en el segundo lugar del país. Esto nos pone y nos llena de mucho orgullo, y yo digo, no le llena de orgullo al gobierno, tiene que llenarse de orgullo Córdoba, la ciudadanía, porque esto es posible gracias a docentes, a alumnos, a padres que contribuyen con que esta tarea se desarrolle de esta manera. Y nosotros también, porque formamos parte de Córdoba, entonces me parece que esto es importante. Pero qué bueno es esto, poderlo pensar en un sentido de que ya no está totalmente todo logrado, sino que tenemos algunos problemas, por ejemplo, en matemática no nos va muy bien. Ahí tenemos una debilidad, por eso Córdoba está trabajando de manera intensa, a lo largo y a lo ancho de la provincia, poniendo el acento en la enseñanza de la matemática, en formando a nuestros docentes, en tratando de acompañar a nuestros estudiantes para poder mejorar la enseñanza en este campo. Hemos mejorado mucho en lengua y literatura, por suerte, más que todo en lengua, porque lo que se evalúa es lengua, ciencias sociales y ciencias naturales, también nos venimos sorprendiendo de que los resultados van mejorando. Pero en los tres campos tenemos que seguir trabajando, porque el vaso no está lleno, está a media agua y necesitamos seguir innovando, necesitamos dar clase de manera diferente y aplicar nuevas estrategias para que nuestros alumnos aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos que están establecidos. Y ahí está la meta.